¡Suscríbete! No voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero ya sabéis que hace unas semanas os hablé de unas filtraciones de unos audios de la desconocida Bueno, no tan desconocida, Elsa Bray, la hermana de Anna Bray Y yo qué sé, es que hay muchos temas importantes de los que vamos a hablar y paso de hacer introducciones, ¿vale? Vamos a ir directamente a ello Eso sí, voy a traducir muchas de estas cosas del artículo de Bungie directamente al inglés, ¿vale? Eso hace que a veces suene un poco más fluido y a veces como que... Mira, te asqueo un poquito, ¿vale? Esta semana en Bungie no nos dicen nada nuevo, ¿vale? No nos revelan nada sobre la próxima temporada 11, ni la 12, ni la próxima gran expansión Ni nada más que el 9 de junio nos vemos para el directo de revelación En mi gran ley Twitch, por cierto, haré un directo traduciendo lo más importante también En fin, eso sí, nos dan unas nuevas notas del parche Una preview de las notas del parche 2.9.0 Con cambios a Eververso, cambios del sandbox, cambios a las recompensas de incursiones Cambios a las recompensas de las pruebas y mucho más También los tropecientos cambios a control que os he comentado, a los mandos En la filtración y mucho más, así que vamos pañal Comenzando el esta semana en Bungie Al principio nos hablan sobre Black Lives Matter Y bueno, os comenté que hicieron un artículo en especial para este tema Incluyendo varios links a varias webs donde podéis ayudar, podéis donar Y podéis informaros sobre cómo contribuir y cómo ayudar Y resumiendo, hay gente que cree que todo esto tiene que ver con George Floyd en particular Pero es mucho más que eso, ¿vale? Es algo que no podemos seguir permitiendo, ¿vale? Y quizás tú crees que no tienes nada que hacer en esto Pero sí, todo el mundo tiene que demostrar que está en contra de esto De una forma u otra, aunque sea solo compartiendo la palabra Estamos en 2020 y esto no puede seguir pasando Y no soy la persona más apropiada para explicar esto Y el por qué no debemos permitir que siga ocurriendo Pero al mismo tiempo quiero concienciar un poco a la gente Y explicaros un poco que no es solo por una cosa que ocurrió Es por muchas cosas que no pueden seguir permitiéndose Así que solo quería dejar unas palabras ahí Como siempre también tendréis link abajo al artículo en la descripción Y tendréis hoy, de hecho os voy a dejar todos los links a todas las webs De Black Lives Matter directamente en la descripción Por si queréis ir directamente a ellas, ¿vale? Informaros mejor Luego, al margen de eso, también a la semana que viene Si no me equivoco, sí, la semana que viene comienza el mes de... El mes del orgullo, ¿vale? Y PIN, perdón, Bungie también tiene varias recompensas Varias cosas que hace para poder apoyar a estas comunidades Y bueno, de nuevo, si queréis informaros mejor Tenéis link abajo en la descripción En este caso, también tienen un PIN Además de apoyar al comprarlo, apoyar a estas comunidades También recibirás un emblema, ¿vale? Y de nuevo, podéis informaros mejor abajo en la descripción No voy a alargarlo mucho Pero como son causas a las que podéis ayudar y son importantes Pues también os las comento rápidamente ahí Luego, ahora sí, pasamos a las noticias de Destiny 2 en particular Para empezar, nos recuerdan las recientes revelaciones que han habido Y por cierto, Destiny The Game, además de esto que estáis viendo de fondo Es decir, comentarnos el día 9, que será la revelación Por cierto, el jueves, perdón, martes 9 a las 9 Hay gente que está teorizando de todo Incluyendo que tiene que ver con los 9 Pero la verdad, paso de eso, ¿vale? Hay demasiadas teorías ya Entonces, además de la revelación También hemos visto un par de teasers Ya los estaréis viendo de fondo en pantalla también Para recordároslo Ayer os subí el completo Que vi que hay peña que No sé qué puñetas esperabais De este completo O sea, se filtró en Instagram Se filtró Y no era lo oficial Era mala calidad Y se veía como la mitad de la pantalla Lo subí ayer completo Y hay gente que se cabreó No sé por qué En fin, tíos Relajad la raja un poco, ¿vale? Solo quería subirlo completo Para la gente que le interesa Pasando a la preview de la 2.9.0 La próxima actualización disponible La próxima semana Vamos a pasar por todo lo más importante Pero es que hacedme caso Que esto solo es un poco Las últimas semanas ya os he estado comentando Tropecientos cambios que habrán Y en particular Os recomiendo ver el vídeo de la mega actualización Donde paso por la mayoría de ellos Pero estos son los más recientes Que nos han comentado Y empiezan hablando de Eververso Dicen Hace unos cuantos Esta semana en Bungee Hablamos del futuro de Eververso Y de cómo vamos a hacer cambios A las estructuras de recompensas Para que haya un mejor balance De recompensas de Eververso Y las que obtenemos en el juego En la temporada de clasificado Aún no lo han revelado Ni lo harán hasta el 9 Si no lo han hecho ahora Hacedme caso hasta el 9 Ni una palabra En fin Nos dicen que contendrá Unos cuantos cambios introductorios De entre ellos Harán que las recompensas de Eververso Las que parecen más temáticas del juego Pues que no se obtengan en Eververso Se obtengan en el juego La temporada 11 no va a comenzar tan drástico No habrá tantos 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 cambios No estarán todos Pero de la 11 a la 12 Veréis que Eververso cambia bastante En fin Entre otros cambios Pasando a los ornamentos de armas legendarios Nos dijeron que a partir de la temporada 11 Es decir a partir del próximo martes Directamente También se ofrecerá la armadura de la temporada 11 Como recompensa de gameplay Es decir Que no se obtendrá a través de Eververso Como la mayoría de sets de ornamentos cada temporada Sino a través del juego Dice La temporada de la opulencia Bueno el ornamento de temporada de la opulencia intrépido Están regresando también Que son los que se pueden obtener en Eververso Luego en cuanto al Season Pass Dice que añadirán Un 2300 puntos de polvo brillante adicionales En el Season Pass Para obtener a partir de ahí También han añadido una sección llamada Flare Para que añada shaders y efectos especiales En lo que vienen a ser compras con polvo También Han hecho que Wishes of Sorrow Que es el ornamento de Thorn Si no me equivoco El ornamento de Spino Uno de los más guapos Pues que esté disponible a través de polvo En la próxima En la próxima temporada De hecho la verdad No deja de dejar claro Si es que estará Por plata Es decir que vuelve Y se podría volver a comprar con plata O también estará disponible con polvo Pero en el Today in Destiny Cuando puedan actualizarlo Y prever lo que sacaran las semanas en Eververso Pues ya se podrá ir viendo Pasando a cambios de sandbox Y esto empieza importante Y es que el mod Amigos poderosos Que es el que Lo más importante que hacía O sea es su segunda ventaja En principio Pero lo más Por lo que lo usaba la gente Era el más 20 de movilidad Que añadía A cada uno de los mods Cada una de las piezas Si lo añadías Y además Se supone que deberías usar Un modificador eléctrico Para que funcionase Pero había algún tipo de error Que no hacía que fuese necesario Y básicamente Con uno Con uno eléctrico Podías llevar Todos los mods De amigos poderosos Y chetarte a movilidad Básicamente Y bueno Ahora aparentemente Va a cambiar bastante Para empezar Dice que solo los modificadores De temporadas solares Estaban intencionados Para acumularse No como Powerful Friends Entonces Resumiendo Uno de los El cambio más importante Que va a tener Es que no se va a poder acumular ¿Vale? Es decir Por muchos modificadores De Amigos poderosos Que tengas Solo te va a contar Un más 20 de movilidad ¿Vale? También nos dicen Que en la temporada 11 Introducirán Un nuevo modificador de arco Que también Dará Como una ventaja Similar A la que está dando este Pero a la fuerza Y No se va a acumular Es decir Será como un Amigos poderosos Que aumente Másmente la fuerza Pero No va a acumularse No podremos llegar A más 100 ahí De forma chetada También Dicen que habrán Modificadores Para Fusiles De Bueno Para cargadores De fusiles automáticos Mejorados Cargadores De fusiles De fusión Mejorados Y cargadores De arco Mejorados Para que puedan Tocarte De Fuentes De modificadores Pináculo Dios Estoy traduciendo Todo esto Directamente En plan Si ni siquiera Usa el translate Y Wow Es un poco complicado Ahora Pasando a las recompensas De incursiones Han aumentado Aún más Las probabilidades De que te toquen Si es que aún No has tenido suerte Y el tío Walter Desea suerte También En fin Han aumentado Las probabilidades De obtener 1000 voces Es decir 1000 voces Anarquía Y siempre a tiempo Que es la esparra Exótica Que se obtiene En el cofre Secreto De azote Al pasado Y también Nos dicen Que comienza O sea Que este aumento De posibilidades De que te toca Comienza En un 10% Y aumenta Hasta un máximo De 50% Tras haber Completado 20 20 incursiones Es decir Que después De 20 incursiones Cada incursión Que completes Tienes 50% De probabilidades De obtener El exótico Ya era hora Para aquellos Que ya llevan Tropecientas En plan Exagerado Hay algunos Que tienen Cientas Y nunca Le han tocado Es exagerado Así que Me alegro Por ellos Luego en cuanto A las recompensas De las pruebas De Osiris Nos dicen Que habrán Recompensas De materiales De obra maestra Adicionales Que nos darán A las victorias 3 5 Y 7 De las pruebas También Habrá un contrato De las pruebas Semanal Que desbloqueará Los engramas De las pruebas En San 14 El contrato Requerirá Completar Al menos 3 victorias Para Ah no Perdón El contrato Recompensará Con la recompensa De la tercera victoria También Ya sea Por ejemplo La escopeta O ya sabes ¿No? También Los tokens De las pruebas Las fichas De las pruebas Ha sido Rebalanceada Para enfocarse En ganar Las victorias 3 5 Y 7 Del pase Eso incluye Pases repetidos Y esto lo hace Más que nada Para que la gente No se atasque Farmeando las primeras Victorias Así que no haya ese desbalance De jugadores Y de habilidades Al principio Luego las pruebas Bueno las fichas De las pruebas No serán recompensas De compleciones De partida ¿Vale? Ahora tendrás que ganar O completar Contratos Y también Ahora el pase De la salud Dobla El número De fichas De las pruebas Que obtienes En las victorias 3 5 Y 7 Y por cierto Habrá muchos más cambios A pruebas Pero estos son los que habrán Ya la próxima semana Con la 2.9.0 ¿Vale? Hablamos sobre muchos más cambios Que llegarán No solo esta temporada 11 Sino la 12 ¿Vale? Y son muy importantes Y de nuevo Os recomiendo ver Aquí el vídeo El de la mega actualización Porque ahí os lo menciono Casi todo Y ya habrá algún otro de esos Supongo Cuando esté terminando el verano Para reunirlo todo Lo nuevo Pero sí Y luego Esto también es muy 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 importante Van a Básicamente Permitirnos configurar Como queramos Los mandos No voy a entrar en detalles Porque es que es un artículo Súper largo ¿Vale? Está el líder de diseño Bueno El staff designer Lisa Brown El que aquí nos detalla Más todos estos cambios Que van a hacer Con el mando Que son La verdad Impresionantes Exagerados O sea en plan Es nada Nada que me esperase Y creo que nadie se esperaba esto Y es como Wow Es un montón de cambios No sé por dónde empezar Creo Que más que nada Os voy a dejar A vosotros leerlo Una vez lo trabó El canal completo ¿Vale? Tendréis link Abajo en la descripción Porque os digo Es exageradamente largo ¿Vale? Pero al mismo tiempo También nos puede interesar ¿Vale? No creo que a todos Sobre todo a los de PC Nos interesa esto Pero está muy interesante La de cambios Que van a añadir a control Y algo que sí que haré Seguramente será No sé Algún vídeo sobre Mejores configuraciones Que puedan ser más útiles O que se puede llegar a hacer Con todo esto Finalmente Nos recuerdan Que ya es la última semana De la temporada ¿Vale? Nos recuerdan Algunas cosillas Que se van a marchar ¿Vale? Así que tenéis link Abajo en la descripción Si queréis volver a pasar Por todo eso Pero no vamos a largarnos Aquí Pasando a la filtración Antes que nada Nos menciona Una frase del lore ¿Os recordáis Una cinemática De los nueve En la que la emisaria Nos describe Tres personas Que lograron Trascender Y bueno Intuimos Que podía ser Eris Osiris Y el nómado Pero Bueno La verdad que había Muchas teorías Sobre quienes podrían ser El caso Es que comienza el post Diciéndonos Que esas personas A las que se refería La emisaria Son la desconocida Yeris Al menos dos De esas tres Y bueno La otra es el nómada En verdad Porque ya nos lo comento Directamente También La siguiente frase Nos dice que Pronto Habrá un trailer Revelación De live action De acción real Y por si no lo sabéis Hay un par Dos o tres Tráilers de acción real De Destiny Bastante guapos Espero que saquen uno nuevo Y dice que Aparecerá el nómada Con casco Saliendo de Una nave A una tundra Invocando a una Sparrow Y atravesando Una nevada Por así decirlo Una tormenta de nieve Ahí se encontrará Con Eris Que está manteniendo Un arma Él se quitará El casco Se escucharán Un par de ruidos Y el efecto Y el efecto De transman Bueno De teletransportación Supongo De la desconocida Aparecerá detrás De él Y entonces Los tres Mirarán sobre Un cráter Donde hay un objeto Brillante Que está Rodeado De algún tipo De energía Y bueno Parece básicamente Que se estará encontrando Con la oscuridad Si es que Describimos eso Un poco Dice que La expansión No estará ligada Directamente Con la oscuridad Pero Que nos preparará Para la guerra Dice Que hará conexiones De nuevo Es decir Que volveremos De nuevo A las historias Que tenían que ver Con los renegados Vale Respecto Bueno A las que empezaron Con los renegados Como la de Mara La de Eris El nómada Y los nueve Y que el trío De los nueve El nómada Eris Y la desconocida Serán Grandes figuras Bueno Importantes jugadores Dentro de esta historia Y finalmente Nos dice El trailer revelación Debería caer En unas semanas Bungie Ha estado preparando La revelación De la desconocida Desde hace un tiempo Intentando Confundir a los fans Haciéndoles creer Que su historia Había terminado Para poder así Hacer mayores planes Ellos quieren que esto Sea como un Infinity War Moment Lo cual suena bien Vale Pero es una pinche filtración Vale O sea ya os digo Como siempre Tomaos esto como lo que es Una filtración Están bien informados Vale Pero nunca tomárselo Como algo 100% A un dato Que me pareció interesante Es eso Que filtró esto Antes de los teasers Le podría dar algo Más de veracidad Eso Si es que nos lo tomamos Un poco más en serio De todos modos Ha mencionado Varios detalles Que la verdad No es que Nos revelen Contenidos Sino más bien Lo que ocurrirá En ese live action Trailer Y en términos De lore Y demás Y todo eso Tiene que ver Con el lore En fin Quería pasar por esto Porque muchos También me habéis Comentado esto Y respecto a la desconocida Tengo que añadir Que recientemente Hace unas semanas O mes Cubrí Bueno pues eso Que se filtraron Varios audios De lo que creíamos Que era una voz De la desconocida Hablando con Calus Muy interesante Echadle un vistazo A aquel vídeo Si no lo visteis Y también Hice un vídeo De lore En plan El definitivo El final Al menos por ahora Sobre la desconocida En el que os explicaba Cómo se reveló Su identidad Ya no es la desconocida Es Elsa Bray Hermana de Anna Bray Mirad ese vídeo Si no sabéis Vale Para informaros mejor Yo creo que os puede Interesar esa historia Pero al margen de eso Hemos terminado Con las noticias Hemos terminado Con el lore Y esperaremos A las 7 de la tarde De España Para ver Si volamos El todopoderoso De una vez Y bueno Para chulo El mapa de las pruebas Vale Pero todo el mundo Está esperando Que este viernes Ocurra eso Así que ya veremos Y os mantendré informados En fin Mordianes Espero que os haya gustado Que el vídeo os haya servido de ayuda Espero que hayáis un muy buen día Suscribíos Si aún no estáis Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!